Y hola mis alienixs, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y bueno en esta ocasión estamos en este video que bueno ya se que no era el que esperaban de top de 3 mobs pero eso es que lo estoy editando y pues ya saldra, ya vendra. Lo único que quería decirles amigos es que este video pues fue uno que me pidieron hace bastante tiempo y era el de Craftman pero solo miramos lo azul, como ven todo está en blanco y negro excepto esa aguita de acá. Yo lo miro todo a color porque el truco está en la edición, ya lo verán, pero es como para que ustedes vean como se vería Craftman si solo pudiéramos ver lo azul, si las texturas estuvieran cambiadas y solo tuvieran el color azul. Así que bueno, vamos a empezar, como ven tenemos nuestra skin y nuestro nombre, nos damos y bueno aquí tenemos el mundo que creé, como ven la interfaz solo se ve lo de arriba, el nombre es azul, así que bueno vamos a jugar. Ok amigos, este reto pues vamos a ver donde aparecemos, ya vi donde aparezco, obviamente solo creo el mundo para no tener que crearlo en video, pero bueno no me he movido. Aquí podemos ver agua, ya ven que, y esa agua que se ve como en blanco y negro, disculpen, esa agua que se ve como en blanco y negro, esa que está como allá, es porque es agua de pantano, porque si ven estamos en un pantano, no? Wow, se ve todo, bueno es un poco raro la verdad. Ok, imagino que, que pues ustedes sabrán, no? Yo estoy jugando con una patria normal, pero bueno, aquí el pasto también cambia, bueno no, nada hasta ahora está a color, solo está agua. Vamos a ver que pasa si nos metemos, será que miramos todo a color? Bueno, como ven, pues se ve extraño, no? Todo está a color, pero, pero pues si, no? Algo, algo, algo es algo. Aquí hay una flor roja, que ustedes podían votar porque querían ver un video de Grafman, pero, eh, solo podemos ver lo rojo, solo podemos ver lo verde, y ustedes eligieron, solo podemos ver lo azul. Así que, está bastante chido el reto, creo que es el más extraño de todos, porque rojo, en rojo todavía podemos ver cositas que son medio rojas, como el color café, y en verde obviamente podemos ver todas las plantas y así, entonces, azul creo que es el más difícil. Así que vamos a empezar a talar madera, que, déjenme en los comentarios que madera es esta, si adivinan, los fijo. El primero que adiviné, pues los voy a fijar, creo que es un poco obvio, pero bueno, me gusta hacer estos mini retos aquí. También se ve color azul, obviamente, esta es la palabra que más diremos en todo el video, azul, pero bueno, este video es un poco corto, porque simplemente era como para probar, pero bueno, es que me está encantando el reto como va hasta ahora. Y bueno, como ven, estamos logrando todo bastante increíble. Bueno, vamos a hacer nuestra mesa de crafteo. Bueno. Ahí ya pueden ver qué madera es, es la madera de abedul, pero ustedes solo tenían ese tiempo para ponerla. Obviamente, una vez me metiera aquí, ya podríamos ver lo que era. Así que vamos a crear esto y algunos palitos. Y bueno, con nuestra mesa de crafteo, vamos a hacernos lo básico, ¿no? El pico de madera que todos queremos. Y sobre eso lo vamos a hacer, porque vamos a empezar a picar. Debe haber aquí una minicuevita, había visto unas. Aquí hay una. Oh, miren esta agua, se ve bastante extraña. Ok. Bueno, me encanta que aparezcamos en este bioma de pantano, porque eso de que el agua aquí... Bueno, aquí vamos a quitar el agua. Aquí estamos, ok. Pues hasta ahora no veo minerales. Ah, bueno, aquí hay un mineral. También pueden decirme qué mineral creen que sea este. Le voy a subir un poco el brillo para que ustedes lo vean en el video. Pero bueno, vamos a picar primero madera, ¿no? Perdón. Piedra. Aquí hay piedra. Bueno, aquí hay otro mineral diferente, ¿eh? Miren, bueno, ya tenemos lo suficiente de piedra. Y bueno, como ven aquí hay un mineral diferente. ¿Qué mineral creen que sea? Pues bueno, la respuesta es que este de aquí es carbón. Y este de aquí es hierro, que se ven bastante iguales. Ok, vamos a ir por la mesa de crafteo. Y bueno, ya pico madera, ya a ti nadie te quiere. Ok, pues si quieren ver, aquí así se ve mi skin, miren. Obviamente no se ve nada, porque mi skin es toda verde, negra y blanco. No se ve nada. Pero bueno, esto está bastante extraño, ¿eh? Este video sería un video blanco y negro, porque en Craft Man casi no hay nada azul, amigos. Es uno de los colores que menos hay, y es que es un color muy extraño en la naturaleza. Solo aparece en el agua y en el cielo. Bueno, ¡ah! Miren esta flor azul. Ok, sí se ve muy bonito. Y creo que vamos a tomar la miniatura aquí. Solo voy a craftear mi espada de piedra y pico de piedra también. Así que bueno, ahora aquí les va la mini, la miniatura. Vamos a tomarla con esta flor. No sé si la puedo agarrar. Haceremos que sí. Sí, me la dio. Perfecto. Orquídea azul. Así que bueno, gente, esto está quedando bastante épico, ¿eh? Ahí veo un bug. Así que bueno, tercera persona, súper cerquita. Y miren, así tomo yo mis miniaturas, ¿eh? Ahí veo un screenshot. Y bueno, ahí está. Eso es, esa era la miniatura. Así que bueno, este video, como ya les dije, va a ser un poco corto. La verdad, a mí me gusta bastante traerles videos. Estoy tratando de traerles videos más seguido. ¿Qué hice? Ah, ya entendí la escarada. Ok. Y pues eso, ¿no? Es lo que quería decirles que estos videos me encantan estar trayéndoselos más seguidos. Ya pronto se viene video en el canal de mi hermana que muchos me preguntan, ¿Por qué no está la serie de tu hermana? ¿Dónde está? Y yo les diré que mi hermana últimamente ha estado un poco con sus tareas. Y bueno, como ya saben, cada vez ella está pasando grados más difíciles. Y ahorita está en el grado más difícil para mí de toda la primaria. En cuarto. No sé si a ustedes les costó. A mí sí me costó bastante cuarto primaria. Y ya lo puedo decir, porque si no saben, en... No sé si la mayoría de la gente que me ve está en México. Pero, bueno, yo estoy ahorita en básicos. ¿Qué para ustedes básicos? Creo que es... Creo que es la... No sé cómo le digan. No sé si se le dice la prepa. O no sé cómo le digan, en serio. Pero bueno, si no saben los grados, primero estás en kinder. Luego estás en prepa. Luego estás en primaria. Y luego estás en básicos. Y bueno, yo estoy en básicos. Y la primaria fue, pues, la mayor parte de toda mi vida. En la escuela. Vamos a poner la dificultad en máximo. Y... Y pues eso, ¿no? Entonces mi hermana ahorita está en ese grado. Que aunque ya no le cueste mucho. Pues habrá todo esto en línea. Y con las tareas. Y con todo, pues, se amontona, ¿no? Y es un poco feo. No feo, sino... Pero bueno, las tareas son importantes. Aunque no les guste. Hay que hacerlas, ¿no? Ok, vamos a aplicar todo el carbón. Que ya se los spoileé. Lo siento. Y con este poquito de carbón vamos a hacer unas antichitas. ¿Y el carbón dónde quedó? Ahí, aquí está. Ok, ya tenemos un poco de carbón. Vamos a hacer una cucha. Aquí pueden ver que ya ha estado mejor. Y como ven, este de aquí es hierro. Aunque no parezca, sí lo es. Es hierro. Así que bueno. Aquí está el carbón. Como todos los minerales en Craftman son iguales. No como en Minecraft, que ya cambiaron. Y por cierto, amigos. Una noticia es que ya me voy a estar pasando a crafting and... Building. Building, no sé cómo se diga en serio. Lo siento. Soy un retrasado. Pero ok. Pues ya me voy a estar pasando a ese juego pronto. Porque se ve muy bueno, en serio. No dejaré de hacer videos de Craftman. Los videos de Craftman no van a irse. Bueno, ahí hay más hierro, eh. No van a irse porque son parte del canal. Y siempre lo serán. Yo ya tengo Minecraft. O sea, yo ya he tenido Minecraft. Así que estoy jugando Craftman simplemente porque a ustedes les encanta. Y porque yo sé que mucha gente no puede jugar Minecraft original. Porque no puede pagarlo. O no tiene suficiente espacio de almacenamiento. Así que para esto es este contenido. Para que nadie se pierda la experiencia. Y aunque muchos digan que es piratería. Y lo es. Y es bastante pirata. No sé. Es como una manera bonita de estar todos en una comunidad. No sé. Ahí cae aquí en su opinión. Yo ya dije la mía. Así que bueno. Ya tenemos con estos mineralitos por aquí. Y bueno. Creo que nos vamos a hacer el horno. Así que vamos a necesitar picar. Vamos a picar con el pico de madera. Para que se nos acabe. Y no lo desperdiciemos. Si para que el video dure. Bueno, no. Mejor picamos con este. Porque no quiero que se amontone todo el video en una cueva. Así que bueno. Estoy grabando este video, amigos. En mi tiempo libre. Porque yo estudio. Y a veces me dan tiempo libre. Y bueno. Hoy salí temprano. No porque terminé en las clases de mate la página. Y pues entonces aproveché y dije. ¿Sabes qué? Hagamos video. Bueno. Ya tenemos suficiente piedra, ¿no? Así que bueno. Vamos a hacernos el horno. Nos vamos a hacer una mesa de crusteo nueva. Porque se ha venido. Hostia. Esta es la anterior. Así que bueno, amigos. Aquí va. Mesa. Hacemos el horno. Espero que estén escuchando este video bien. Hacemos el horno. Y metemos. Pues nuestro. Nuestro bonito. Hierro. Y lo calentaremos con carboncito, ¿no? Carboncito del bueno. Vamos a subir aquí. Ahí está. Si preguntan por qué estoy usando todos los bloques que tengo. Es que este video no va a ser largo. O sea. No es que no sea largo. Sino es como un video random. Ala. Miren. Qué genial se ve esta parte. Me imagino que se ve en blanco y negro. Wow. Épico. Me encanta ver el agua. Porque me imagino que en el video va a verse muy bonito. Ya que el cielo ya no está azul. Bueno, ahí. ¿Sí? Y vamos a buscar cosas más azules. Si quieren que haga un video demostrando cómo se ven todos los bloques de Kraman en este modo. Pues díganme en los comentarios. Y yo me voy a meter en creativo, ¿no? Y vamos a ver todos los distintos bloques azules. Ok. Miren. Qué bonitas se ven estas flores. Y ala. Y el mar. Ala. Sí. Esto ya es un mar. Ok, amigos. Ah, miren. Nenúfares. Nunca me había encontrado yo unos en la supervivencia. Hacer un parkour de Nenúfares. Ah. Ah. Re mal me salió. Re mal me salió. Ok. Creo que ya vamos a dejar de hacer esto. Porque. Porque en serio. Quiero. Quiero mi. Mi hierro. Ah. Bueno. No lo logré. Pero bueno. Ya creo que vamos a volver por el hierro. Y vamos a matar a esta vaquita. Porque ya tengo. Hambrecita. No quería hacerte esto, vaca. Pero no me dejas opción. Tengo hambre. Ok. Vamos a matar también a ese cerdo. Y luego vamos a ir a cocinar todo. Ok. En la noche ya se ve extraño, ¿no? El cielo está como medio azul. Pero no tanto. Y el agua. Bueno. El agua nunca va a cambiar de color. Bueno. Pero. Lo que quiero hacer es poner. Una antorcha cerca del agua. Vamos a quitar esta antorcha. A ver qué. Quiero poner una antorcha cerca del agua. Para que ustedes vean. Qué bonito es. O sea. Aquí. Bueno. No se vio bastante. Así que vamos a ponerla ahí. ¿Se puede poner aquí? No. Al principio no. Vamos a poner un bloque de madera. Y ahora sí. Ok. Ya me están atacando. Los mobs. Pero bueno. Creo que ahí se puede. Ah. Ahí está. Ok. Logramos poner la antorcha ahí. Ahora. Ah. Lárgate. Ah. Ya se me va a acabar. Ok. Tengo hambre. Pero. Pero quiero llegar a ese horno. ¿Dónde está el horno? ¿Qué lo había dejado? Lo juro. Ok. 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 ¿Dónde está ese horno? Ok. Creo que aquí voy a terminar el video. Perdí el horno. Con todo mi hierro. Típico de Santiago de Interesse. Ok. Aquí debe estar. No. No lo he perdido. Aquí está. Ponemos antrichos para que no se generen mobs. Ahí está. El hierro. Nos ponemos un poco de carne aquí. Ah. Sí. Y bueno. Eh. Con este nos crafteamos una espada. Y un cubo porque quería agarrar agua. Así que. Eh. Vamos a esperar a la comida. Eh. Perdón. Agarramos esta. Tenemos la otra. Que no sé que estoy haciendo. La verdad estoy un poco opresionado. Pero bueno. La comemos. Y bueno. Eh. Con eso. Eh. Creo que es suficiente. Vamos a ver si ya se hizo la otra. Bueno. Entonces agarrámosla. Bueno. Ahora sí que ya estamos completos. Nos vamos. Vamos a agarrar un poco de agua. Para que vean como es que se ve. Ok. Así que bueno. Agarramos el agua. Y termina este video. Porque. Ya siento que lo hice un poco largo. Dura como. Como. En unos 14 minutos. Ok. Ahí hay una bruja. Eh. Qué miedo. Ok. Así que bueno. Ya regresemos. Ala. Hay slimes aquí. Escucho de slimes. Es porque estamos en un bioma de pantano. Aquí es donde se generan. Ala. Ya tenemos creepers. De todo bestia. Qué miedo. Vamos a empezar a correr. Brujas. Escucho. Estoy escuchando de casi todos los mobs. Eh. Aquí debe estar. Ok. Así que bueno amigos. Ya con nuestro cubito de agua. Que miren como se ve. Tierno. Hermoso. Así que se va igual. Pero bueno. Entonces. Nos despedimos. Espero que les haya encantado este video. Y esta experiencia. De como es que se ve el Craftman. Con. Solo el color azul. Así que bueno. Espero que les haya encantado. Me encantan estas dos cosas. Que las voy a mostrar aquí. Súper cerca. Me encanta. Tanto este cubo. Como esta flor. Están muy bonitos. Así que. Eh. Agarrando los. Me despido. Espero que les haya encantado este video. Como a mi me encanta hacerlos. Espero que les haya encantado verlo. Eh. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Porque si vienen videos bastante buenos ya. El siguiente juro que es el de los mobs. Y si no. Pues. No pasa nada. Así que bueno. Nos vemos. Comenten cual les gustó más. La cubeta de agua. O la orquídea azul. A mi me gustó más la orquídea azul. Así que. Bueno. Nos despedimos. Y. Bye. Woohoo.